Bienvenidos a este mensaje que está muy interesante lo que acaba de mandar Elena. Parece que sigue la desinformación, por eso yo vengo a traducir lo último que acaba de subir. Con lo que respecta a su último mensaje que me parece súper interesante lo que tiene que decir. Y comenzamos este programa. Bienvenido a Homo Cognito Fist. Don Filtriona Prisa Sagari, suscríbete, dale click a la campanita, disfruta de este canal. Bueno, pues vamos con el mensaje que tiene Elena Danan. Suscríbete, dale click a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Con lo que respecta a este canal en donativos y no solo eso, sino que también en el corazoncito nos puedes aportar tu donativo y además nos puedes dejar tu comentario abajo en la caja de la descripción. La federación galáctica de los mundos nunca trabajó con los grupos grises involucrados en programas de hibridación. Los programas de hibridización transgreden la primera directiva y no hay ningún comandante Zetan tampoco. Los andromedanos no rescatan niños. Ellos trabajan en un nivel más alto. Hay una revoltura de desinformación y necesita parar, parando, dando atención a los engañosos grises con sus contactados. Son los que traen confusión más que nada y ellos fueron programados para hacer canalizaciones, canalizar la federación galáctica de la luz. Los grises somos nosotros del futuro. Si ustedes todavía le dan crédito a estas tontenjadas, me doy por vencida. Eso dice Elena. Estas personas quienes pretenden no tienen idea de la realidad de lo que es un contacto real y físico. Yendo físicamente al espacio y pagarlo con nuestra salud. Estamos tomando golpes en todas las direcciones. Tenemos amenazas de desvivimiento y también cuestiones físicas como que nos pompunpunen. Campañas horrendas, infiltradas del infierno. Constante, gaslighting y etcétera. Pregúntenle a Alex Collier. Pregúntenme. Aquellos que pretenden no van a durar ni un día en la realidad del trabajo. Por favor deténganse. Es suficiente. Justamente deténganse. Interesante, ¿no? Te traigo este corto así rapidísimo para que te des una idea que pues sigue la desinformación. Que no todo es miel sobre hojuelas y que desgraciadamente seguimos con la infodemia por internet. Así es que hasta aquí te dejo el mensaje. Dame tu me gusta. Déjame en la caja de los comentarios tu comentario. Y eso es lo que tengo que decirte. Nos vemos en otro video. Bye, bye.